Muy buenas, que tal, bienvenidos, el de hoy estamos en un nuevo video, en este caso el video del sorteo de los pases de batalla El igual que la temporada anterior, sorteé un pase al principio de temporada, en este también lo iba a hacer, bueno, lo voy a hacer Lo que pasa es que se me fue pasando el tiempo y ya van casi 3 semanas la temporada y no he hecho el video, así que aquí está Será un pase de batalla, si llegamos a los 30 likes van a ser 2 pases de batalla, los requisitos estarán en la descripción Y nada, compartan, like, suscríbanse, que mientras más gente llegue más pases serán y más posibilidades de ganar tendrán, adiós La escopeta, la pam, ya no me gusta Bueno, la verdad es que no me ha gustado, siempre me ha gustado más la táctica Pero, ¿sabes? No me ha costumbrado, prefiero la carga, porque si yo no... No, no tengo agua y me da fastidio ir a buscar agua Mucho calor Quiero moverme en el ventilador A ver, aquí había esto Bueno, tocará empezar a hacer pvp con pamp Alan, ¿te acuerdas mi mapa de... De uno versus uno de pvp? ¿Qué hice en creativo? Bueno El otro día me puse a hacer, pues me metí a ver, para intentar hacerlo al botón y tal, el botón de autodestrucción de la isla Y llega un inútil, que era... Un niño, seguro habrás escuchado, que se llamaba Emoso, o Matías, lo habrás escuchado en los directos, que jugaba Y el movimiento que me decía, ay, yo te ayudo, Tarek, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo, el hijo de... Después también lanzó los misiles y me repartió toda la isla No me da risa No, tiene un golico ese No 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 Va a cualquiera Y no voy a ver botís, voy a ver los repollos Si, eso era, creo que la fortilla va a ser mi spot para caer Seguro que en En ligas más altas caerá gente Pero yo creo que está bien Porque es un sitio grande Tiene movilidad, tiene lanchas Tiene para mejorar armas Que no me importa tanto Pero como es grande, tiene opción de que salgan varios cofres Más ahora que quitaron El 100% de cofres El 50% de cofres El 50% de cofres El stream o en la partida ¡Eh! 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 ¡Gracias! Voy a llegar a esa bazooka de vendas que la dejé antes ahí Pero te puedes quedar tranquilo ¡Dios! ¡Inútil! Tiene tala el Silver Surfer Tiene tala el Silver Surfer Me van a deletear en tres ¡Uf! Mi primera victoria de la temporada ¡Qué mierda de partida me salió! ¡Qué asco de partida!